La Argentina tiene un enorme prestigio en el reconocimiento sobre situaciones de esta característica y la visión de abrir sus fronteras cuando situaciones humanitarias lo requieren, en el caso específico de lo que vimos en el día de ayer y que preguntó Marcela respecto del chiquito sirio en Turquía, que conmociona al mundo y que yo honestamente no puedo ver las imágenes, la Argentina me hace daño en lo personal a mí, es terrible lo que sucedió en ese caso. Debo aclararles que la Dirección de Migraciones Argentina dependiente del Ministerio del Interior tomó una decisión, la 3915 del año pasado, en octubre del 2014, en el cual facilita el ingreso a los ciudadanos sirios para precisamente poder resolver esto de poder irse de la situación de la guerra. Siempre Argentina ha tenido una situación muy conocida, situación que conozco mucho y muy bien por haber sido Ministro del Interior y por haber tratado en persona lo que corresponde a lo que era en aquel momento la COPARE, la CONEPARE, no sé cómo se llama actualmente esta comisión que analiza específicamente el pedido de refugio o situaciones similares y que hace que uno valore las situaciones en cada casa, pero vuelvo a rescatar el gesto y la rapidez con que actuó la Dirección de Migraciones del Ministerio del Interior y el Ministro del Interior porque tiene un año, ya estamos por llegar a octubre y tiene un año la apertura para facilitar el ingreso de los ciudadanos sirios.